Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez tenemos varias filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento ¡Ojo! No hay caja todavía pero aún así las filtraciones estuvieron un poco decentes como siempre nos vamos en orden de aparición primero tenemos el evento de Plácido o Primo como está ahorita en el juego el cual como sabemos no va a ser desbloqueable luego les voy a subir un video para poderlo farmear pero la duda que muchos teníamos es ¿va a ser desbloqueable? ¿no va a ser desbloqueable? pues bueno a diferencia de Prana por ejemplo cuando salió que nada más fue un evento rondante él sí tiene una pose de victoria como ya habíamos podido inferir debido a la imagen que nos mostró Konami desde antes esta era su pose de victoria entonces ¿es posible? Sí, sí es posible y además de eso también aparecieron las imágenes de los demás Iliaster, Luciano y Jacobo creo que es no, no creo cual era su otro nombre pero bueno en inglés es Jacob y a diferencia de Primo estos todavía no tienen ni imagen de derrota ni imagen de victoria pero si tienen todas las imágenes de todas las caras eso quiere decir que lo más probable es que tengamos diálogos con ellos lo más probable es que al final del evento de Primo cuando ya lo derrotemos aparezcan estos dos diciendo ¡Ey! Esto es solo el comienzo o algo así para introducirnos a la siguiente temporada de 5DS en otras palabras a las siguientes crónicas de duelistas ojo de todas maneras eso no quita de que no vayan a ser desbloqueable puede ser que luego metan todas las demás imágenes de ellos luego de Primo tenemos una nueva carta Flora Feroz la cual me imagino que la van a poner en alguna campaña tal vez Pika Gif volteador de cartas también podría ser el cambio de cartas pero no creo y dice una vez por turno durante el cálculo de daño en el turno de cualquier jugador si un monstruo tipo planta que controles batalla con un monstruo de tu adversario el monstruo de tu adversario pierde 800 ataques perdón por la calidad pero lo quise poner ya en español no es la gran cosa yo sé si es una SR por eso es que digo que seguramente va a ser de regalo luego tenemos la inclusión de Aigami en el portal este igual debe llegar en unos cuantos días y aquí es donde quienes no lo tengan podrán conseguirlo igual si les faltan cartas o cosas así podrán conseguirlo también ya va a estar permanente luego nos pasamos a cosas más interesantes han agregado el ID de 4 uno de los villanos de Sexal un personaje que prácticamente sabíamos que si iba a salir me sorprende que lo hayan agregado antes que los demás pero bueno tal vez no tengamos personajes de rellenos en Sexal tal vez por eso es que están tardando un poquito más en sacar los personajes y aparte de eso también tenemos varias habilidades que han aparecido en el juego son un buen pero bueno las primeras 10 están claros que son para Duke Devlin ya que hablan acerca de sus monstruos o acerca de dados seguramente vamos a tener desde un principio unas 7 o 8 habilidades de él generalmente son 7 únicas pero aquí igual y si nos pongan más ya que con 10 a lo mucho veo que nos estén guardando dos habilidades para poder repetir el evento dos veces yo creo que si pueden hacer eso porque es un nuevo evento entonces lo más seguro es que Konami quiera sacar de todo el jugo y más porque lo más probable es que no lo vuelvan a repetir ya que no hay muchos personajes con dados también puede ser que alguna de esas habilidades sea exclusiva para su evento para que él lo use contra nosotros pero eso a lo mucho 1 o 2 aún así hay un montón de habilidades luego de eso a partir de la 11 tenemos Story Feeling the Flow luego End of Destiny luego Or New Bond 1 y 2 que solo nos vamos a saltar y luego Dark Magician of Chaos todas estas habilidades estoy casi seguro que deben de ser para eventos de duelos Tag uno para Sexal otro para GX y el último para Dark Side of Dimensions o The End y eso nos deja con la duda para que será Or New Bond ni idea, ahorita lo vamos a ver luego la 15 y 16 Gimmick Puppet Doll y Funeral obviamente estos son para 4 el hecho de que nada más haya 2 quiere decir que lo más probable es que sea para que use 4 contra nosotros y esto quiere decir que lo más probable es que primero salga como evento de rondante y luego salga como evento de desbloqueo y ahí es donde me entra la duda de entonces ¿quién va a ser el personaje desbloqueable el siguiente mes? de hecho incluso si es duelista rondante podrían combinarlo con el regreso de otro evento como por ejemplo aún nos falta el segundo evento de Kaito podría sacar también a 4 aunque si quisieran combinarlo lo combinaría yo más con el evento de Shark ya que 4 tiene más interacción con Shark que con Kaito pero bueno ni idea que esté planando ahorita Konami lo que sí es que veo casi seguro que el siguiente mes tendría que ser un personaje sexual así que el único que tenemos hasta el momento de información es 4 ni idea luego las últimas 4 habilidades en realidad son muchas habilidades ya que cada una de estas 4 tiene 5 números Six Samurai Spawn 1 Six Samurai Spawn 2 y así sucesivamente Gem Fusion seguramente son para los Gem Knights Power of Yamaya ni idea que es eso y Truth of the World tampoco ni idea que es eso como son 5 puedo apostar que esto es para un nuevo evento tal vez sea como una torre de bebé algo parecido donde tengamos que enfrentarnos a varios monstruos representativos de cada uno de estos arquetipos y lo más probable es que cada uno de ellos tenga diferentes habilidades y luego de eso nos pasamos a lo que tal vez a muchos les interesa hablar que es que ahora con la nueva versión han aparecido la Main Phase 1 y Main Phase 2 ahora les quiero decir que eso es completamente falso no ha aparecido por primera vez esto ya estaba dentro del juego desde antes simplemente las han actualizado al igual que también actualizaron el de Main Phase el común y corriente el que se usa dentro del juego entonces ¿van a usarlo de Main Phase 2 o no van a usarlo de Main Phase 2? yo creo que no pero oye Zeno si lo están actualizando es por algo ¿no? si lo están actualizando es porque tienen planeado hacer algo con esto si no los hubieran dejado ahí como estaban ¿para qué me esfuerzo en actualizarlos si no voy a hacer nada con ellos? pues sí en eso tienen razón y aquí creo que hay de dos opas la primera de la que creo que muchos ya han pensado un evento en donde nos pongan Main Phase 1 y Main Phase 2 un evento PvP en donde podamos probar a ver qué decks podrían ser fuertes si existiera una Main Phase 2 en este formato donde nada más existen tres espacios claro yo creo que a muchos les agradaría ver eso y la segunda es que todo lo que hay dentro de Duel Links lo van a reciclar para el nuevo juego el juego con la Master Rule el juego donde sí tendremos cinco espacios y ahí sí van a poder usar todas estas cosas ¿por qué lo digo? porque una se simplifican mucho trabajo no van a tener que volver a hacer y no creo que vuelvan a hacer el juego desde cero dos para que los usuarios estén acostumbrados muchos usuarios seguramente cuando vean el nuevo juego y sea un poco parecido van a decir voy a jugar este juego también y se están de un juego a otro pero también después de pensar esto dije igual podrían ser ambas cosas igual y además de reciclar todo esto para el otro juego también podrían poner un evento justamente cuando salga el otro juego para que veamos cómo es tener dos mainfaces y de la misma forma se estén pasando usuarios de un juego a otro al cabo que la interfaz ya la van a saber muchos entonces no va a ser tan complicado pero bueno díganme ustedes qué opinan en los comentarios si tienen alguna otra teoría de qué puedo hacer todo esto también díganme cuál personaje creen que va a ser el siguiente de lo que hable y aquí les dejo un pequeño resumen de todo lo que hablamos el día de hoy junto con mis teorías ya saben que los miembros del canal tienen acceso a este poseto del video desde mucho antes de nuevo muchas gracias a todos los miembros gracias por ese gran apoyo ahora sí me despido muchísimas gracias por ver este video recuerden dejarle like si les gustó no olviden suscribirse al canal si no lo han hecho y nos vemos en la próxima bye bye no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal no olviden de suscribirse al canal